Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo hacer vídeos con inteligencia artificial de manera muy fácil, rápida y gratuita. En este canal hemos visto diferentes plataformas para la generación de imágenes con IA, como Midjourney, Dalí 2, Leonardo o Léxica, pero la página de Genmo que os muestro hoy va un paso más allá y vamos a poder generar estos vídeos de tres formas diferentes. A partir de descripciones de texto, como hacíamos con Midjourney, Dalí o Léxica, también a partir de imágenes que generemos in situ igualmente con inteligencia artificial e incluso vamos a poder subir nuestras propias imágenes para convertirlas en animaciones. ¡Vamos a verlo! Pero antes que nada, si eres nuevo en el canal y te interesan las artes visuales y las nuevas tecnologías, te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de estos contenidos. También, si estás ya suscrito, recuerda darle a la campanita. Bueno, pues la página que os quiero presentar es la de Genmo.ai. No vaya por delante como siempre, que no me pagan ninguna compañía. Este canal no está sponsorizado, pero os traigo aplicaciones creativas que puedan ser de vuestro interés y utilidad. En la página de inicio nos dejan algunas muestras, como por ejemplo este lobo o esta especie de tigre eléctrico o pantera. El resultado, desde luego, es muy visual y llamativo y generar algo así manualmente sería muchísimo más trabajoso de lo que vamos a ver. Aquí tenemos otro ejemplo, también bastante interesante, que parece más como un stop motion. Venga, pues vamos a ver cómo hacerlo. Para comenzar le daríamos aquí este botón de Get Started y la primera de las opciones sería la de Buscar. Yo aquí, por ejemplo, voy a poner Casa, de manera que nos va a mostrar resultados de su galería de imágenes que haya generado previamente. Y estas son algunas de las que nos presenta. Podríamos mirar más, pero como ejemplo yo voy a coger esta primera. Simplemente tenemos que hacer clic sobre ella y pulsar el botón Make Video, Hacer Video. Y aquí ya como veis empieza a generarlo. Aquí nos indica que tarda aproximadamente un par de minutos y si colocamos el cursor encima de la imagen nos aparecen los prompts que se han utilizado para generarla. En este caso, obviamente, nosotros no hemos tenido que escribir nada, ya que simplemente lo hemos buscado y nos la hemos encontrado ya hecha. Bueno, pues acabada la espera de los dos minutos, este es el vídeo o la animación que nos ha generado. Ha utilizado como base esta casa, pero podemos ver que va como mutando. Lo que ocurre es que en base a un mismo modelo se va fundiendo con distintas variaciones. Luego, si nos gusta tan sencillo como darle aquí al botón de Descargar, nos lo abriría en otra pestaña y ya lo guardaríamos donde quisiéramos en nuestro equipo. Bien, la siguiente manera de crear vídeos con Genmo sería en esta pestaña de aquí de Create. Y aquí no vamos a buscar imágenes prediseñadas, sino que vamos a generar la nuestra propia con los prompts que le indiquemos. Yo aquí voy a poner indicaciones sencillas como zorro y cara. Obviamente podríamos extendernos añadiendo tantos términos como quisiéramos. Le damos aquí al botón de Generar imagen y ya tenemos una imagen inédita hecha exclusivamente para nosotros. Y si no nos gusta, podemos darle a Generar tantas veces como queramos. Bueno, pues yo voy a coger por ejemplo esta imagen del zorro. Nuevamente le damos aquí a Make Video y esta vez si le damos aquí al botón de Customizar podemos ver algunas propiedades. Por ejemplo, prompts específicos de esta imagen, lo que le habíamos pedido pero además detallado, con ideas que incluye y otras que excluye. Nuevamente nosotros también podemos ampliar estas descripciones y luego tendríamos otras propiedades más como por ejemplo el largo del vídeo. Podemos trastear con los diales a nuestro gusto y una vez estemos conformes le daríamos nuevamente al botón de Make Video. Pasados un par de minutos esto es lo que tenemos. Una pequeña animación donde se funden diferentes imágenes. Quizá para esta imagen no resulta particularmente espectacular pero según el motivo que utilicemos de base podría ser más llamativo. Por ejemplo, los edificios de una ciudad como en evolución. Y la tercera de las opciones sería generar estos vídeos a partir de nuestras propias imágenes. Tendríamos que darle aquí al botón de Upload, Cargar y en nuestro equipo buscaríamos una imagen fija. En este caso voy a utilizar como ejemplo esta que a algunos puede que os suene porque es la que utilice como portada para uno de mis cursos de dibujo. Bueno, pues una vez cargado por defecto nos genera automáticamente una descripción de lo que hay en la imagen sin que le digamos nada. Podríamos revisarlo a ver si está todo correcto y como siempre añadir nuevos prompts si queremos precisar cómo deben ser las variantes de la animación. Ya digo, esto es una muestra rápida pero vosotros podéis experimentar y trabajar con mucho más detalle. Y estas son las variantes por defecto que nos ha generado. Quizá no tan fiel al referente original pero igualmente podemos ver la potencialidad de esta herramienta a la que podemos acceder directamente con nuestra cuenta de Discord. Otras alternativas para hacer vídeos con inteligencia artificial son Stable Diffusion junto con Google Collab, que resulta mucho más lento y complejo de programar, o la web de Kyber, también gratuita online y con un buen control de los resultados de la animación. Os dejo enlazado el tutorial de Kyber al final de este vídeo pero de momento si te ha gustado este puedes dejarme un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Muchas gracias por tu interés, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.